Cuando llega la primavera, tengo mucho trabajo, pero me gusta cantar y bailar, me acompañan con las palmitas. ¿Te gustan? ¡Estamos esperando! Tengan cuidado, llega el zapato, que pisa, que piso, abran el paso. ¡Ojo! ¡Por supuesto, es muy importante tu trabajo! ¡Delán, caen despacito sobre tierra buena! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Luis, la lombriz. Y yo soy Panchita, una semillita de árbol de pan. ¡Soy una semillita! ¡Qué rica! ¡No, no, señor Gallo! ¡No soy para comer! ¡Qué rica! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, pollito! ¡Hola, pollito! ¡Pío, pío! ¡Hola, chicos! Soy el Sosito que da la media vuelta, la vuelta entera. Ah, no, eso lo entendí perfectamente. ¿Vos querés comerme? ¿Qué? No, no, a mí no me podés comer. ¿Qué? No, no me podés comer. ¿Qué? ¡No! Mira, hoy es mi cumpleaños y no me quiero poner triste. Y, y, y te voy a invitar a comer. ¿En serio? Sí, te voy a invitar, pero que sea la última vez. Pero... Resuena un clarinete y una trompeta que juegan a la ronda. Con la pandereta. Y la lluvia contenta cae despacito. Para no hacer ruido entre los chuchitos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rara que me siento! ¡Ay, qué me faltó! Y la lluvia contenta, y la lluvia contenta cae...